Número 8 de catálogo es para Johnny Cage Nacido el 6 de agosto Es un hijo de Dill Kid and Mine y Nutella Glory por Honor and Glory Nat Cream por Indigo Shiner y Nat Mech por Souther Hello Presentando un imbride 3x4 en el gran AP Indie Tiene una madre ganadora de dos carreras Una en las piedras en 1200 metros Otra en el CIN de Colonia sobre el kilómetro Este potrillo es primera cría Esa hija de Honor and Glory Estupendo abuelo materno Tiene por abuela a Nat Cream Una ganadora de tres carreras en Maroñas Con un cuarto puesto en el Brasil Que produjo a Ispose Muy buen ganador de cinco carreras en el total de la campaña Scorpion FT Ganador de tres carreras también Una en Maroñas y dos en el CIN de Colonia Entre la línea baja de este potrillo Aparece el nombre de Macadamia Con tres victorias en Palermo Incluso Cotejo de Grupo 2, Grupo 3 y Placé Grupo 1 También de Nat Mix Ganador de tres carreras en la Argentina Con victoria en Clásico listado en dos oportunidades Cerrando el catálogo Hasselnut Una Logical con seis victorias en Palermo Incluyendo Clásico listado y figuraciones en pruebas jerárquicas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!